Hoy vos vas a aprender cómo invertir tus pesos en una empresa en dólares que ya conoces. Voy a invertir en la empresa de telefonía, celular y tecnología de Apple. Quedate en este video que te lo cuento todo. Bienvenidos a un nuevo video, soy Facundo Moroz y hoy voy a ir muy rápido. Quiero que la explicación sea corta, a ver si prefieren los videos más cortitos o más largos con más información de esa que termina aburriéndolos. Lo que te voy a mostrar es cómo hacer para invertir tus pesos y que esa ganancia que te genera esa acción o esos CDRs, porque hay un montón de cosas para invertir. Si querés que te hable de algún instrumento en particular, déjamelo en los comentarios. Acciones, bonos, plazos fijos, lo que sea. Vos decime y yo te digo. O billeteras virtuales, lo que quieras. Hoy te voy a mostrar cómo invertir en la empresa de tecnología de Apple. Va a ser muy sencillo y después venderlo lo podés retirar en pesos o en dólares. Claramente vamos a retirar cuando nosotros queramos, pero en dólares. Que es la que más nos conviene. Así que vamos con el video. Suscríbete antes de empezar, eso me ayudaría un montón. Mucha atención, porque el dinero que pongas es responsabilidad tuya. Yo te cuento algo que hago. Poné en Google el nombre de la empresa para tener un poco más de información financiera de ella. Y te vas a encontrar que en los porcentajes te salen días, meses, años y desde el inicio hasta el fin. Mostrándote el porcentaje de crecida de la empresa. Para darte un parámetro, si es una empresa en crecimiento o es un lugar sólido donde estás poniendo tu plata. Del último año a la fecha, Apple creció 341,81%. Una barbaridad. Si tal vez los gráficos no te gustan o se te complican, mira, hace esto. Podés buscar noticias acerca de la empresa que estás queriendo poner plata en ella. O sea, tu dinero. Sí, sí, en base a las noticias vas a poder tener una información más clara. Pero tenés que tomarte tu tiempo para leer. Acordate que esto no se trata de magia. Ni tampoco es una timba, como dicen los que no entienden nada. Y se niegan a aprender. Apple en dos años logró un crecimiento y un valor de mercado de 3 billones de dólares. Es poco o mucho. Las empresas empiezan a tener un valor muy grande cuando grandes millonarios como por ejemplo Elon Musk o gente del mundo de la inversión dicen que van a crecer a lo largo del año. Y es así. Que si te seguís informando, vas a ver que Apple es muy buena opción. ¿Por qué te estoy mostrando esto antes de la parte donde pongo la plata? Porque es fundamental que sepas lo que estás haciendo con el dinero. Porque lo que pones ahí puede que no vuelva. O puede que se multiplique por 341,80. La decisión es tuya. Pero para eso tenés que tomarte el tiempo. Así que si no sos capaz de ver este video, despedite de ganar plata si no podés tomarte 5 minutos para culturizarte económicamente. Y perdón, pero la cosa es tan dura como lo digo. Ingresamos en la cuenta de Invertir Online y en el apartado de cotizaciones vamos a ir a CDRs, que es acá donde vamos a encontrar este instrumento. Como pueden ver, están todas detalladas por siglas o por nombre. Muchas les van a sonar familiares, ya que son empresas presentes en tu vida diaria. En el buscador podés buscar Apple y te vas a encontrar varias opciones. La que tiene la de al final es en dólares. Nosotros vamos a invertir en pesos. También lo pueden hacer, como te dije, dólares. Si es que los tienen. Como yo en este caso no los tengo, lo voy a hacer en pesos. Otra opción de buscar la empresa es como están viendo y deslizando la barra. Ahí te van a poder encontrar generalmente las siglas o el nombre de la empresa. Por ejemplo, acá está Apple en dólares y Apple en pesos. Acá está en pesos y viendo que tiene una baja de menos 3.42, hoy vamos a comprar. Esto va a variar dependiendo la fecha. Este video está grabado días atrás. Y hoy puede que sea todo mucho más caro, o no. ¿Ya te fijaste? Como pueden ver en pantalla, en cantidad o monto, es la cantidad de acciones que van a comprar. Yo voy a comprar en monto 50.000 pesos. ¿Qué? ¿Poco? ¿Es mucho? ¿Te daría miedo hacerlo? Te leo en los comentarios. Tomando como te muestro ahí arriba, de precio límite, 18.600 pesos. Que es inferior al precio que está ahora mismo en mercado, en el momento del video. Una vez damos a comprar, pasamos a la siguiente pantalla. Donde nos confirman todo lo que nos van a cobrar. Porque sí, tienen que pagar un impuesto. Y ahí está detallado. No es nada. Ponemos la clave y aceptamos. Operación generada con éxito. En transacciones pendientes, abajo en la página, van a poder ver todo lo que necesitan saber. Y si te arrepentiste y querés cancelar la operación, le das a la X. Y ese dinero automáticamente vuelve a tu cuenta para volverlo a usar. ¿Te gusta el dinero y querés ganarlo? Lo mejor que te puede pasar es culturizarte económicamente. Hay gente que cobra cursos en dólares. Acá te estoy enseñando y me estoy tomando el tiempo de manera gratuita. Primero, porque me gusta ayudar. Y segundo, porque me gusta hacer esto. Bueno, y también está de más decir que gano plata con YouTube. Acá las cosas son sinceras. Apoya este tipo de contenido dejando un like, un comentario, suscribiéndote. Y compartiendo este contenido con alguien que sepa que le interesan las finanzas o crecer monetariamente. Que tal vez quisiera acceder a un poco más de educación económica, pero no dispone del dinero para pagar un curso. Te repito, acá te lo estoy enseñando gratis. Me gustaría poder sumar un video a mi canal de mis top 3 acciones que más rindieron este último año. O cuáles serían las mejores opciones para este 2024. Para eso te voy a pedir que este video llegue a 500 likes. Y que actives las notificaciones para cuando suba un nuevo video. Nos vemos la próxima. Bye.